Durante los próximos tres años, el grupo Aeropuertos del Sureste cambiará totalmente el rostro del internacional Manuel Cresencio Rejón de Mérida y actualmente reencarpeta la pista 1028, anuncia Héctor Navarrete Muñoz. El director de Aeropuertos Regionales de Azur, que también controla las terminales aéreas de Cancún, Cozumel, Chetumal, Villahermosa, Veracruz, Minatitlán y Huatulco, asegura que el grupo que representa cumple con creces. Más allá de nuestro compromiso con la Dirección General de Aeronáutica Civil y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando nos dieron la concesión, porque consideramos que nuestros aeropuertos tienen que ser los mejores aeropuertos de México. Entrevistado en la terminal de Mérida, Navarrete Muñoz habla de los recursos que se aplican en la terminal aeroportuaria de la capital yucateca. En Mérida, estos tres años vamos a invertir alrededor de 80 millones de pesos. Estamos haciendo franjas de seguridad y vamos a ampliar una parte del edificio terminal. Precisa que también se harán trabajos en la plataforma y las salas de última espera, y niega que en el aeropuerto meridano haya tráfico de indocumentados, a pesar de que la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, opina lo contrario. Y es que el organismo señala en su estudio, tráfico de personas, cruce de fronteras, documentos de identidad y principales rutas, que el aeropuerto de Mérida sirve de enlace para los indocumentados que buscan cruzar hacia Estados Unidos por Matamoros o Reynosa. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notimisión, Carlos Águila Arreola.